Este es un fragmento de su discurso. Yo entré a hacer el telediario de la segunda cadena, que era un telediario experimental. Y yo estaba en un alto, una silla alta, con un monitor al lado, porque hacía información internacional. Y daba paso a las imágenes que salían por el monitor. Y eso fue mi primera intervención. Pero para mí bajar al estudio, hacer el directo, no me producía ni frío ni calor. Me daba lo mismo. O sea, no decir, qué nervioso está. Nada, cero. El general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina. Entonces veo, fundamentalmente, cuando llego un informativo, que no suelo llegar a tiempo. Y si no, unas series, porque ha descubierto ahora que si te apuntas a una de estas cosas, tienes series buenas. Y estoy muy contenta. A mí me gustaría ver debates sosegados. Porque la situación política española está con... Es muy compleja. Es muy incierta. Y me gustaría asistir a debates sosegados, fundamentados, respetuosos. En esta ocasión será bueno saber por qué. Y, sobre todo, será bueno saber cómo va a transcurrir el año, desde un punto de vista no solamente económico, que desde luego, sino también social, en el sentido de si va a haber o no va a haber movilizaciones sociales, paz social. Aquí conmigo están sentados los señores que tienen todo que decir a propósito de este asunto. Cuando hacía el programa, un programa que se llamaba Españoles, o debate, que nada más que teníamos 11, 12 millones de espectadores. Yo cuando tenía 9 o 10, me parecía un fracaso. Los jóvenes ven las cosas en sus móviles o en sus tabletas. Ya no se sientan en el sofá junto al abuelo o junto a mamá y papá a ver la televisión. Ya no lo hacen. Hay chicos que no ven la televisión nunca, porque no la necesitan. O sea que la televisión tiene un futuro incierto. Yo metí la pata una vez en la radio, eso sí, que como yo no leía las noticias, que me las sabía, pues no leía. Pero en ese momento me metieron una noticia de unos que estaban protestando por el referéndum de la OTAN en las escaleras de la Catedral de Sevilla. Y decía, tal, no sé qué, han sido recogidos por la policía porque se sienten con calambres en el estómago y mucha debilidad. Y yo, como no, digo yo, mucha debilidad entre las piernas. Era debilidad en las piernas. Pero yo dije, mucha debilidad entre las piernas. Y dije, lo rectifico o no, porque si lo rectifico digo, no, entre las piernas no, las piernas al lado. No podía ser. Continué y tal. Pero eso fue el único gazapo que yo he metido, que yo recuerde. ¡Gracias!